Hoy es viernes, para que seáis una idea de con qué fregüentía estudio Hoy es viernes y siempre busco ratos libres Evidentemente mi objetivo no es que esto suplante tiempo o esfuerzo que pueda dedicarle a mis proyectos, a mis cosas Evidentemente no, pero si hoy viernes por ejemplo por la mañana tengo más rato libre Hoy es jueves, perdón, no sé por qué estoy haciendo viernes Es jueves, hoy es jueves Por lo demás, que este es el tema del vídeo de hoy, ¿no? O sea, estamos estudiando, estamos haciendo esto Y evidentemente, por desgracia, no nos dan dinero para hacer esto No nos dan dinero por ir a clase, por sacar exámenes, por aprobar Y a muchos de vosotros os surge la duda de cómo puedo ganar dinero Porque se os presentan planes, se os presentan posibles cenas Ir al cine, salir de fiesta, iros de viaje en verano, compraros ropa Es que hay un montón de gastos que os surgen como personas de mi edad Que al final es que es entendible Y queréis buscar formas de ganar dinero para poder pagaros esas cosas Entonces, voy a daros mis cuatro mejores trabajos que puedo deciros yo Que a lo mejor muchos votos los compartís, muchos votos no Bueno, eso, lo de siempre Es mi punto de vista y lo que yo pienso y lo que yo he probado Y que, en principio, va mejor Chicos, ya por la mañana entregando Después de haber estudiado un rato Hoy os quiero hablar, como habéis visto, de cuatro formas de ganar dinero Digo cuatro por decir una lista y que tengáis una referencia Hay bastantes formas de ganar dinero mientras estudias Y básicamente hago este vídeo defendiendo el movimiento que quería en suya Con mis dos colegas Diego y Juan Y es el movimiento Notoria Student Porque todos podemos hacer cosas mientras estudiamos Y en el vídeo de hoy os quiero exponer cuatro formas Que a las cuales podéis ganar dinero mientras estudiáis Vamos a entrar a la pierna Y el día de hoy va a estar muy guay porque luego además vamos a la radio Vamos a clase Y vais a estar conmigo Así que Vamos a reventar la pierna Y luego A ver Si hago bien todas estas circunstancias en común Es que todos estamos sujetos a un horario Vale, al horario de clases Al horario de ir al colegio O a la universidad O a donde vayas Y te vas a estar ahí durante Pues a lo mejor cuatro, cinco, seis, ocho horas Dependiendo de vuestro caso No sé cuál es vuestro caso Pero vamos Os va a quitar todo ese tiempo al día La clave es encontrar un trabajo Que te ocupe pocas horas Pero que te acabe Rentabilizando mucho más el precio por hora ¿A qué me refiero? A que son trabajos que ahora mismo te pueden dar Cuatro, tres, cinco euros la hora Pero que en un futuro te pueden recompensar A veinte, veinticinco, treinta euros la hora Y ahí es donde quiero entrar El primer trabajo que os voy a decir Es un trabajo que es una mezcla entre los dos ¿Vale? Es un trabajo que involucra Que tú cobras solo por las horas que estás trabajando Pero que también se paga muy bien Y de cara a ser un estudiante Va muy bien pero que muy guay Se trata de chicos Del caso de que yo Mismo lo hice Antes de estar en YouTube Digamos más alto Y poder ya generar ingresos con YouTube Me dedicaba Las asignaturas que yo sabía Y que se me daban mejor Pues decía Vale Yo sé que a gente de mi clase No le podría dar clases Pero a gente de primero de la ESO Yo he estado en primer bachillerato O a gente de cuatro, cinco, seis cursos menos Claro que les podría ayudar Entonces lo que me dediqué fue Cogí una hoja de Word ¿Vale? Puse clases particulares De tal asignatura y tal asignatura Disponibilidad Tal, tal disponibilidad Y si quieres llamar esa información Llama a este número Tal, no sé qué Simplemente que parezca profesional Os digo yo que cogéis ese papel Hacéis como Trece, catorce, quince Fotocopias Y lo empapeláis por todo lo que está Alrededor de vuestra casa Y vuestro barrio Y al final habrá Al menos una madre Que os va a llamar Eso seguro Y estoy tirando por lo bajo Que yo me acuerdo de ir con Pablo Por el barrio Los dos Con cada uno Con un taco De diez, quince, quince, veinte papeles Yo de profesor de inglés Y de profesor de matemáticas Y de física y química y tal Y yendo con la moto Urbanización por urbanización Pegando papeles O sea Que bueno Vale chicos Los auriculares que me estáis viendo En todo el día Tanto para ir a entrenar Como para ir a la universidad O para estar en el transporte público Los que me seguiráis hace un par de meses Sabréis de lo que hablo Son los Growbits Vale Y básicamente son los Airpods De Apple Pero 150 euros más baratos Y que se escuchan bastante bien Y que Tío Encima si pones el código veguería Que te sale 50% que hay en la web ya Más de un 20% mío Que sale en esta oferta Hasta el 70% Y bueno Hablando del rey de Roma Aquí está el tranvía Así que vamos a entrar Ya Chicos Y como segundo trabajo Que os voy a ofrecer Lo habráis Todos sabemos Montar en bicicleta Muchos de vosotros Que me habláis Tenéis el carnet de moto O incluso tenéis el carnet de conducir Al cual os acredito también Para voy a dar una moto De estas pequeñas Plantaros también El trabajo de repartidor ¿A qué me refiero con esto? Evidentemente es un trabajo Muy lastrado Es un trabajo De los que yo no estoy de acuerdo Porque te pagan por hora de trabajo Es que si tú quieres dinero rápido Y de una forma Que no tengas que pensar mucho O que no sea cómoda Ahí tienes otra opción ¿No? Hay plataformas ahora mismo Como Globo Que te pagan cierto dinero Por cada envío No entiendo muy bien Cómo va La verdad chicos No entiendo muy bien Cómo va el dinero Pero son Sí que sé Que podéis entrar ahí Y que podéis estar Sacándoos un par de perras Simplemente por llevar envíos Luego está también Delíbero O este tipo de aplicaciones Modernas de ahora Que pueden ayudar A la hora de conseguir Un ciertos ingresos Haciendo bastante poco esfuerzo También tened en cuenta Lo que os digo Que son trabajos Que os van a dar Una rentabilidad Por cada hora de trabajo Pero va a ser esa rentabilidad Ahora y dentro de 7 años No sé si me explico Vuelvo a lo de antes O sea os recomiendo Mil veces más Que os metáis a un trabajo En los cuales La gráfica sea ascendente Y que siempre vaya hacia arriba ¿Sabéis? Porque al final Si saldréis de la carrera O saldréis del cachillera Todo donde estéis Y acabéis ganando bastante dinero No solo por el hecho De que siempre vas a triunfar Sino porque Evidentemente Es lógico Que si tú le dedicas mucho tiempo No es lo mismo Estar 5 meses intentando algo Estar 4 años intentando algo Si estás 4 años intentando algo Al final Si o si saldrá bien Así que Estamos en la facultad Vamos a empezar el día de hoy No me apetece nada La verdad Y nada Luego os veo Adiós Estamos ya por el centro Y chicos En cuanto al tercer trabajo Este os va a gustar Y es Youtube Las redes sociales Cuando digo Youtube No me gusta decir Youtuber Porque me gusta decir más Trabajar tu marca personal Aunque no lo quieras Todos tengas una marca personal Tú Pon que te llamas Alejandro García Seguro que hay un Alejandro García Viendo este vídeo Pues tú Alejandro García Aunque tú no estés trabajando En tu marca personal Es decir Aunque no estés subiendo vídeos a Youtube Aunque no estés subiendo Y estarías hablando a Instagram O vídeos publicados a Instagram Tú ya tienes una marca personal La gente ya te asocia A unos valores A unos comportamientos A unas actitudes A una forma de pensar Entonces Todo eso conlleva Nuestra marca personal Todo lo que ya trabajemos Es lo que nos va a diferenciar del resto Que al final somos todos iguales Todos adaptamos a una misma carrera Todos adaptamos a unos mismos estudios Entonces lo que nos va a diferenciar Son las marcas personales Y más a temprana edad ¿Qué podemos hacer más que Coger las redes sociales? Que es algo que usamos a menudo Y nosotros empezar a publicar en ello Y empezar a usarlo también ¿Sabéis? Lo veo un negocio 100% rentable Lo veo un negocio divertido Ameno Que solo ganas Conoces a grandes personas Haces grandes contactos Ganas dinero también Porque es que también se puede ganar dinero Y el aprendizaje que tienes es brutal De todo De comunicación De todo Es acojonante Y ese personalmente es mi favorito Por eso es el que yo me metí Desde el principio Pero aún así Hay uno más Que quiero explicaros Más adelante Y que Creo que a muchos de vosotros Os puede interesar Si os da vergüenza El tema de hablar en público Os da vergüenza De exponeros en redes sociales O de estar como yo Aquí en el centro de Zaragoza Hablando delante de una cámara Y que todo el mundo Esté pasando por al lado Y nos mire ¿Vale? Que lo pueda entender Así que Hemos quedado con Alejandro Golea Que ya sabéis Que es el presentador del programa Y nos está esperando ya Así que Vamos para allá Se nos va a echar la bronca Que Que el algoritmo que tiene para recomendar Es que se basa en cuanto a Vez de reproducción que tú ves el vídeo Y la cantidad de tiempo que ves Si tú te lo tragas 15 segundos Y luego te vuelves a ver otros 15 segundos Porque te ha hecho gracia Porque TikTok tiene que ir a hacer gracia Entonces lo invita a recomendar más Vamos a Ahora A ver Va a situaros Vale Ahora Javier Entonces esto es importante Hacerlo bien Entonces Os vamos a ubicar Vale A ver Me escucho Es importante Vale chicos Hemos acabado ya el programa de hoy De Stranding La verdad que ha quedado muy bien Pero bueno Mejor que os lo diga aquí El boss El jefecillo Alejandro ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo has visto el programa de hoy tío? Pues el programa de hoy ha sido muy fuerte Porque ha habido revelaciones Te lo digo Bueno Carmen Estaba también conmigo presentando Y nos han contado cosas colaboradores Que os prometimos que no teníamos ni idea Y cosas muy fuertes La verdad es que Ha sido un programa Yo creo Los que he estado yo presenciales Hemos empezado a contar algo Que realmente es una realidad Que es el acoso Que mucha gente vive Y esto es un tema Para ponerse muy serio Hay que denunciar todo tipo de acoso Y hoy hemos tenido ejemplos De ciberiacoso De acoso sexual Yo me he quedado Este video sale este domingo Entonces ¿Cuándo tiene la gente? El próximo día A las 8 de la tarde En YouTube El nuevo programa Perfecto Así que Estad atentos Seguidme en Instagram Para poder Que yo os avisaré Para Que tú tenías contactos muy fuertes Sí O sea Casos míos Que me han podido pasar Bueno El programa ya lo tenéis el miércoles Pero de todas maneras Os avisaré por Instagram Chicos Acabamos el día de hoy ya chicos Ha sido un día espectacular Y me encanta al final Haber conseguido crear un estilo de vida Conforme a lo que me gusta Y Como recompensa de mi esfuerzo Y mi lucha Por mis objetivos Y lo que son mis sueños Pero nada La verdad es que estoy súper satisfecho De todo como está yendo Y me gustaría escribiros el video Hiciendo el cuarto trabajo El cuarto trabajo Evidentemente Como muchos esperáis Es el emprendimiento El emprendimiento No me refiero a emprender por emprender Porque hoy en día Se está poniendo muy de moda El hecho de emprender por emprender El emprendimiento Es todas las formas de ganar dinero Que solo dependan de ti Y de tus habilidades Mentales O tus destrezas Para poder aprovechar Los medios que tenemos ahora Tanto internet Como problemas que tenemos por la calle Solucionar esas necesidades Y Ganar dinero por ello Porque chicos Aunque vosotros penséis Que estéis estudiando Aunque Aunque vosotros penséis Que no tenéis tiempo para ello Tenéis tiempo de sobra Para poder compaginar los estudios Con vuestros proyectos Y vuestros entrenamientos Y vuestro todo Joder Yo lo estoy haciendo Y yo os puedo confirmar De que se podría aún exprimir Aún más mis horarios Pero todo es mejorar Todo es cuestión de mejorar Y mejorar Y mejorar Y chicos De verdad Hay un montón de formas Usando internet Usando los medios que tenemos Las tecnologías Todo para poder crear negocios Es Escalarlos Y que funcionen ¿Vale? Partiendo desde una compra-venta De diferentes Objetos de un nicho Hasta No sé cómo decir Hay mil formas De ganar dinero Online O Ganar dinero al final O en la vida real Y que la puedes hacer Mientras compaginas Los estudios Y todo Y eso es al final Lo que define a un Notalia Student Y a una persona Con estas características Esas ganas de empezar ya Y no esperar a acabar la carrera ¿No? Pero bueno Me voy a acabar el día ya aquí La verdad es que estoy muy cansado Nos vemos en el próximo vídeo chicos Como siempre Darle a like Suscribirte al canal Si no estás suscrito Vamos a llegar a 100.000 Estamos a muerte Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta entonces Te vigilo Y haz el cambio Adiós ¡Gracias!